Exclusivo Cuando piensas que el amor se ha olvidado de que estás ahí Ven a bailar con tu imaginación Si no puedes ser feliz, no te rindas puedes descubrir Ven a bailar con tu imaginación Volando a encontrar un mundo nuevo Solo déjate separ Vuela, vuela No te hace falta equipaje Vuela Nadie controla tu imagen Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela Desperta tu mente Oh ¡Vamos chicos bailando! Exclusivo Donde el cielo se une con el mar Ven a bailar con tu imaginación Vuela Volando a encontrar un mundo nuevo Solo déjate separ Solo déjate separ Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela Verás que todo es posible Despierta tu mente Vuela 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 Vuela